A ver, vamos a ver cómo está preparándose el rival del Tigre. Atlético Tucumán llegó a la ciudad de Santa Cruz. El cuadro argentino entrenará este martes en la capital oriental con miras a su partido de Copa Libertadores ante Díaz Trongues. Muchas ganas y bueno, después de haber perdido los dos primeros partidos, sabemos de que no podemos perder este partido para seguir con chance en la Copa. ¿No hay margen de error en esta fase del grupo? No, no, nosotros no tenemos porque, como te dije, perdimos los dos primeros partidos y no tenemos margen de error. El plantel argentino hasta el momento no conoce de victorias en el grupo 6. Se encuentra último en la tabla comparativa, situación que les obliga a sumar ante el Tigre. Tercera vez en Bolivia, pero bueno, en Cochabamba no nos fue tan bien como acá en Santa Cruz, así que nada, ahora en La Paz esperemos que nos vaya muy bien. ¿Qué hay que hacer por tu experiencia que tenés? ¿Qué hay que hacer en La Paz? Y hay que tratar de regular el esfuerzo, hay que tratar de no exigirse demasiado por ahí el primer tiempo para llegar con chance al segundo con aire, más que todo.